Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet Hoy empezamos con nuestro perrito salchicha Vamos a empezar por las patitas ya que lo vamos a hacer todo en uno Solo la cabeza y la colita haremos aparte Entonces empezamos con las patitas delanteras Vamos a empezar primero con el hilo claro Luego haremos con el hilo café Hacemos primero el anillo mágico con 6 puntos bajos Este punto no contamos, es para asegurar el anillo Y empezamos con los 6 puntos 6 puntos, jalamos el hilo sobrante sacamos como de costumbre para nuestra marca Vuelta 2, vamos a hacer un aumento en cada punto 2 puntos en un solo punto y al final tendremos 12 puntos Vuelta 3, 1 punto, 1 aumento Repetimos 6 veces, al final nos quedan 18 puntos Quienes siguen constantemente, ya saben la forma de trabajar Ya saben la forma de trabajar Así vamos a terminar la vuelta 3 Ahí vamos ya con los últimos puntos 1 punto y terminamos con un aumento En esta vuelta 3, 2 puntos, 1 aumento En esta vuelta nos quedan 18 puntos Vuelta 4, 2 puntos, 1 aumento Vamos a repetir 6 veces este motivo Y al final nos quedarán 24 puntos Ahora las vueltas 5 y 6 Vamos a trabajar punto sobre punto Manteniendo los 24 puntos que tenemos Regresamos a la vuelta 7 Regresamos, vuelta 7 Empezamos con 5 puntos bajos 1 punto alto Hacemos una lazada Y sacamos, hacemos un punto bajo Digo, digo, perdón Perdón, 5 puntos, 1 punto alto 3 puntos bajos Nuevamente hacemos una lazada Sacamos y hacemos un punto alto 3 puntos bajos 2 puntos bajos 1 punto alto 3 puntos bajos 2 puntos bajos 1 punto alto Terminamos la vuelta con 6 puntos bajos En esta vuelta mantenemos los 24 puntos Solo estamos cambiando de forma de punto Pero no varía en cantidad Estos puntos altos hacemos para remarcar las pezuñitas ahora vuelta 8 empezamos con un aumento avanzamos 3 puntos bajos ahora hacemos una disminución triple quiere decir que vamos a tomar 3 laterales de puntos sacamos los 3 puntos en 1 ahora hacemos un punto para separar nuevamente una disminución triple un punto y una disminución triple ahora un punto tomamos 3 puntos y terminamos con 5 puntos bajos bueno ya terminamos vuelta 9 empezamos con 6 puntos bajos perdón en esta vuelta 8 quedamos con 17 puntos ahora continuamos con los 6 puntos que dijimos de la vuelta 9 2 4 6 puntos una disminución separamos con un punto nuevamente una disminución terminamos la vuelta con 6 puntos bajos en esta vuelta en esta vuelta nos quedarán 15 puntos ahí terminamos la vuelta sacamos la marca ahora vuelta 10 y 11 puntos sobre punto manteniendo los 15 puntos que tenemos vamos a trabajar estas dos vueltas entonces vuelta 12 vuelta 12 vamos a empezar con un aumento punto y tejemos punto sobre punto 14 puntos hasta la terminación de la vuelta y en esta vuelta 12 quedaremos con 16 puntos vuelta 13 vamos a trabajar punto sobre punto toda la vuelta sin aumento ni disminución bueno ya terminamos la vuelta 13 bueno ya terminamos la vuelta 13 ahora empezamos la vuelta 14 y también vamos a cambiar de color ya que este perrito vamos a hacer en color por café empezamos con un triple aumento 3 puntos en un solo punto ahora damos la vuelta punto sobre punto hasta terminar la vuelta con 15 puntos vuelta 15 punto sobre punto manteniendo los 18 puntos que nos han quedado en la vuelta 14 damos la vuelta entonces vuelta 16 empezamos con un punto bajo un triple aumento o sea 3 puntos en un solo punto seguimos con 16 puntos hasta terminar la vuelta y nos quedarán 20 puntos ya terminamos la vuelta 16 ya terminamos la vuelta 16 ahora las vueltas 17 y 18 punto sobre punto dos vueltas punto sobre punto a correr entonces tres bueno regresamos ahora la vuelta 19 empezamos con un punto bajo una triple disminución una disminución triple le reiteramos 3 puntos le reiteramos 3 puntos sacamos en uno una disminución ahora nos vamos con 16 puntos puntos sobre punto hasta el final de la vuelta y nos quedaremos con con 18 puntos con 18 puntos ya que hemos disminuido 2 puntos en la disminución triple nos quedan 18 ahora empezamos la vuelta 20 20 que es punto sobre punto 20 que es punto sobre punto vuelta 21 vuelta 21 empezamos con un punto un aumento un aumento avanzamos 8 puntos ahora un aumento 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 11 13 10 11 11 12 11 11 12 12 13 Vuelta 23 Vamos a trabajar punto sobre punto Y con esta vuelta vamos a terminar la patita delantera El par de la patita lo vamos a hacer igual No cambiamos nada Se ve cortita pero ya saben que esta raza tiene patitas cortas Por eso es pequeña la patita Bueno entonces terminamos esta vuelta y también la patita Con un punto deslizado aseguramos y cortamos Así tiene que quedarlas la patita Ahora empezamos la patita trasera Ahora amigas y amigos Para hacer la patita trasera Toda esa parte que está con este color claro se hace lo mismo A partir de la vuelta 14 vamos a cambiar Vamos a hacer modificaciones para hacer la patita trasera Entonces avanzar tal como hemos hecho esta patita delantera Con el hilo claro Es hasta la vuelta 13 Regresamos Ahora cambiamos de hilo Recién sacamos la marca Y empezamos con la vuelta 14 Que es Me estoy complicando Es un aumento triple Tres puntos en un solo punto Continuamos con 15 Continuamos con 15 puntos Hasta terminar la vuelta Punto sobre punto Bueno terminamos con 18 puntos Vuelta 15 Vuelta 15 Empezamos con un punto Un triple aumento Tres puntos En un solo punto Seguimos con 16 puntos Al final nos quedarán 20 puntos Vuelta 16 Vuelta 16 Empezamos con 2 puntos bajos Un aumento triple Tres puntos En un solo punto Ahora terminamos con 17 Ahora terminamos la vuelta Con 17 puntos Y al final nos quedarán 22 puntos Vuelta 17 Vamos a trabajar punto sobre punto Manteniendo los 22 puntos que tenemos Vuelta 18 Empezamos con 2 puntos bajos Ahora una disminución triple Tres puntos Avanzamos Avanzamos 9 Hacemos un aumento triple Terminamos Terminamos la vuelta Con 7 puntos En esta vuelta Mantenemos los 22 puntos Ya que aumentamos 2 puntos También disminuimos 2 Entonces No hay cambio de Números Vuelta 19 Un punto Un aumento Una disminución triple Avanzamos 9 Puntos Después de los 9 puntos Un aumento Un aumento triple Y vamos a terminar la vuelta Con 8 puntos En esta vuelta Seguimos manteniendo los 22 puntos Vuelta Vuelta Ahora Hacemos directamente La disminución Tomamos 3 puntos Sacamos en 1 Ahora Continuamos Con 9 Puntos 9 Puntos Ahora Un aumento Triple Terminamos la vuelta Con 9 Puntos Seguimos con los 22 puntos Seguimos con los 22 puntos Vuelta 21 Empezamos con un aumento Un aumento triple Seguido de 10 puntos Repetimos una vez más el mismo motivo Y al final nos quedarán 26 puntos Vuelta 22 Vuelta 22 Trabajamos punto sobre punto Los 26 puntos Que han quedado de la vuelta anterior Entonces vamos Esta vuelta sin Aumento ni disminuciones Vuelta 23 Vuelta 23 Empezamos con un punto bajo Un aumento triple Avanzamos 12 12 puntos 12 Nuevamente Hacemos un aumento triple Ahora Terminamos la vuelta con 11 puntos Al final de la vuelta Nos quedarán 30 puntos Con lo cual Vamos a terminar La patita trasera Vean son cortitas Las patitas Ahí terminamos Con un punto deslizado Aseguramos Y cortamos Bueno entonces Con eso Terminamos la clase De hoy En el próximo Video Vamos a trabajar La base Del cuerpo Y como ya Lo van a hacer Los pares De las patitas Lo vamos a unir Bueno a cuidarse Saludos Y muchas bendiciones A todos Y todas Las patitas Las patitas Las patitas Las patitas CC por Antarctica Films Argentina